Continuamos hablando de las experiencias de la implementación de montes estacional o temporada de montes sistemas de producción de leche. Digamos que existe una similitud en las características de las explotaciones de ganadería de cría con las explotaciones de ganadería de leche y es que los vientres de una u otra forma durante el año se van agrupando en sus mejores tazas de preñez en algunos meses mejores que otros que usualmente están asociados a la oferta forrajera y usualmente están asociados a la mejor condición corporal. De tal forma que si uno analiza de una forma muy precisa cómo es la cantidad de lluvia, cómo es la cantidad de oferta forrajera y cómo se va comportando la reproducción en estos planteles de leche, podemos encontrar muy fácilmente que existe una gran oportunidad de poder concentrar la actividad reproductiva de las vacas de leche a un grupo, a un corto periodo de tiempo en meses del año. Lo cual rompe mucho el paradigma de que la producción de leche debe ser continua durante todo el año producto de una reproducción continua. Se puede lograr una producción de leche estable con sistema de monta estacional que optimice la reproducción de los vientres y que optimice la producción de leche durante todo el año.